Listo, este es el proyecto que estoy realizando, y es un encargo muy pequeñito. Hola, acompáñame a una gran aventura por Pariacasa, el centro de interpretación del río que une Calle Tillaus. Ya está armada el setup de la cámara, el personaje, el audio también está puesto. Este audio, para ponerlo, tengo que ponerlo en el Sequencer, que es este panel, el editor de video. Este, el que tiene el video Sequencer. Y en el video Sequencer, simplemente arrastro del explorador de Windows, lo arrastro como si fuera un clip. Lo ubico en el tiempo, y le pongo que me, acá entre las opciones que tengo al costadito, le pongo que me muestre el wafer, la forma de la onda. Y listo, este timeline de video, de edición de video, coincide obviamente con el timeline de esto. Todavía, hasta donde yo sé, este wafer no se puede poner acá en el timeline. Sería bueno que ya se pueda visualizar el timeline, así de esta manera esto lo podemos eliminar. Y vemos el wafer aquí, mientras animamos, ¿no? Sobre todo cuando hacemos lip-sync, que necesitamos la sincronía. Y la forma de la onda nos ayuda dentro de todo a ver en qué parte estamos. Pero bueno, por ahora, los dos timelines no molestan. Y si quiero silenciarlo, simplemente le pongo M de Mute. Pero, a ver, a ver, o H. H, sí. A ver, ya no, ya no da. Ya no, a ver. Ya no, ya no lo dice. H de ocultar, ¿no? H de ocultar, al H. A ver. H, H solo, lo devuelve. Listo. Entonces. Este es el personaje. Entramos al modo pose. Esto le voy a cambiar la visualización. Para que me muestre. A ver, ¿cómo le voy a poner? Random. Listo. Este personaje tiene sus modificadores apagados para poderlos animar. ¿No? Con los modificadores prendidos, por ejemplo, tiene un bebel. Con su division. Un displace. Y bueno, la armadura, ¿no? Pero ahí el play se me hace muy difícil. ¿No? Muy difícil de correr. Por más que esté en render o en viewport sólido. Hay mucha geometría. Hay mucha geometría procesando. Entonces, yo necesito fluidez acá. Entonces, apago los modificadores que no los necesito ver. Como el displace. O. Su division puede ser el bebel. No lo necesito. Puedo proteger estos dos. A ver. Depende de la performance de la computadora. No. El. O su división. ¿En qué nivel está? En tres. Puedo dejarlo en. En uno. A ver. Sí. En uno. En uno está corriendo bien. Sí. El bebel lo necesita también. Ya. Así lo dejo. Hola. Acompáñame a una gran. Ya. Y también para poderlo ver en tiempo real. Acá en el. En el timeline. Tengo que ponerle. En sync. Sincronizar con el audio. Que el play. Le dé. El play. El play. El play de viewport. Busque. Sincronizarse con el audio. ¿No? Frame dropping. Significa. Drapping. Significa que. Que se salte algunos cuadros. Con tal de que nos muestre la velocidad real. Hola. Acompáñame a una gran aventura por Pariacasa. El centro de internet. Sí. Entonces. Entonces. Ahí es donde. Bueno. Depende de las computadoras. ¿No? También. Voy a poner en frame dropping. Drapping. O. Sí. O mostrar todos los cuadros. ¿No? Que sí o sí me muestre cada uno de los frames. Pero. Dependiendo de la escena. Puede volverse lento. Con tal de mostrarme todos los frames en tiempo. Y eso puede generar una. Una sensación. Falsa de velocidad. Entonces. Decidimos. Entre qué modo. Ponernos. Listo. Voy a ponerlo en sincronizar con audio. Que creo que. Que ya lo tenía. Listo. Salvamos todo. La animación. Falta pulir. La. La pisada. La mano. Los dedos. No están animados los dedos. No está animado. El rostro no está animado. ¿No? ¿No? Y. Solo están marcadas las poses. Podemos verlo aquí. A ver las llaves. Las llaves. Ah. Las llaves. Se ven en modo pose. Ahí están. Ahí están. Estas son las poses. Que tiene el personaje. Son como 410 frames. Pero no están animados todos. Solo están marcadas algunas. No están pulidas las curvas. Las curvas de animación todavía no están pulidas. Pero ahora me quiero concentrar en lo que es el rostro. ¿Sí? Entonces. Para hacer el rostro. Necesitamos hacer. Animar los ojos. Animar los labios. ¿No? Las expresiones. Del personaje. Para esto el rostro. Permite tener. Algunos controles. Adicionales. O quitar todos los demás controles. Porque no los voy a tocar. Están los controles. Del face. Solamente. Que. Son estos verdes. A ver. Creo que este. Este modo de visualización. No ayuda. ¿Qué pongo? A ver. Ese está bonito. No. Este podría ser. Ya. Estos controles. Que ya. Ya más o menos. Tenemos que familiarizarnos. Siempre con un rig. Antes de animar. Tenemos que familiarizarnos. Con el rig. ¿Qué es lo que hace cada control? ¿No? ¿Cómo funciona? Este es el control de ojos. Este controla toda la boca. O sea. Todo el conjunto de la boca. Todo el conjunto de ojos. ¿No? Este controlaba la oreja. Pero este personaje no tiene orejas. Y este controla la mandíbula. Adicionalmente a esos controles. Tenemos los controles primarios. ¿No? De rostro primario. Que vienen a ser estos. Control de labios. Todos estos son controles de rigify. El rig por defecto de blend. ¿No? Controles de. De las mejillas. De. La nariz. De los párpados. Arriba y abajo. ¿No? De la ceja. Y aún después de eso tenemos un tercer nivel de controles. ¿No? Que ya son para sutilezas. Para mover algunos. Algunos detalles. Más. Sobre el rostro. Listo. Entonces. Puedo animar. A ver. Voy a quitar. Los secundarios no los voy a tocar. Solo voy a tocar los primarios. Y. Los controles del fake. Entonces. Puedo animar. Aquí. ¿No? Y tratar de. De. Mover los. Los objetos. A ver. Voy a quitarme un rato esto. ¿No? Voy a mover de manera local. Ahí. ¿No? Mover estos controles. Y tratar de que hable. ¿No? Eh. Según el audio. ¿No? Si dice. Hola. ¿No? Debería empezar con una O. Esta boca. ¿No? Debería mover los controles. Para que formen una O. Y. Y. Mover punto por punto. ¿No? Control por control. Y. Tratar de que. Formen una O. La verdad es que no lo he probado. En este personaje. Si está llegando a ser una O. La boca. Quizás voy a tener que apoyarme. De los controles. Este. Auxiliares. Como estos. Hay más controles para la boca. Creo que no. No. No tiene más controles para la boca. Listo. Entonces. A eso va. También el tema del ring. ¿No? Bueno. Acá. Tengo. Ya estos controlcitos. Entonces. Cada vez que él diga O. ¿No? Como. Eh. Voy. ¿No? ¿No? Palabras que tengan la. Eh. El vocablo O. La boca debe darle esa forma. Cuando dice. Cuando dice. O la. ¿No? La boca se expande. Y tiene mayor apertura. La mandíbula. Se abre. Entonces. ¿Qué es lo que está pasando? Que cuando. Hacemos animación. Realmente tenemos que tener. Este. Una galería. De posturas. Posturas de boca. ¿No? Entonces. Me conviene. Grabar las posturas. De la boca. Las posturas de. De la boca. Para diferentes momentos. Y solamente. ¿No? Tener la. La postura de la. Por ejemplo. De la A. ¿No? De la E. Que son muy parecidas. La A. E. Son muy parecidas. Visualmente. Y. También. ¿No? O sea. Varían un poquito. Pero. Vamos a poder. Vamos a poder. Para no llenarnos de bocas. Podemos decir. Que son las mismas. ¿No? A. E. I. Pueden pasar. ¿No? Yo creo que la. La A es más abierta. La I es más junta. Y la E es un intermedio. Entre las cosas. ¿No? Lo mismo pasa. Con la B. E. M. P. ¿No? Ojo. Estos de aquí. Generalmente. Esta plantilla. Es para. Fonemas en inglés. Nuestra A. En inglés. Se pronuncia. De diferente manera. ¿No? Como E. ¿No? 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 La E. Y así. Nuestra U. Es un poco diferente también. U. 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 F. ¿No? La F de ellos es diferente a nuestra F. Y así. Entonces. Es cuestión de construir nuestros propios fonemas. Esto me parece que funciona un poco más. ¿No? Buscar qué fonemas, qué formas de bocas nos pueden funcionar. ¿No? Y construir nuestra propia lista, ¿no? Nuestra propia galería. Bueno. Me voy a orientar de alguna. ¿No? Que parece. Dentro del todo. Bueno. Ahora. Para hacer las poses de esta boca. Solamente de la boca. Porque una expresión es un conjunto de todo el rostro. Cejas. Ojos. Voz, vejilla, boca, nariz. Todo para decir una expresión. Alegría, tristeza. Para representar, ¿no? Entonces. ¿No? Entonces. El. Me conviene tener mi librería de poses. Por separado. Lo que sean ojos. Pestañeo. ¿No? ¿No? Vocales. Por separado. Entonces. Hay un módulo nuevo. En Blender. En Blender. Que se llama. El Asset Browser. El Asset Browser. Es la librería. La librería de poses. Para. En realidad. La librería general. Podemos guardar. Podemos guardar geometrías. Podemos guardar personajes. Podemos guardar poses. De los personajes. Y es un módulo que recién lo están implementando. En esta versión ya funciona relativamente bien. O sea. Puede funcionar bien. No. Todavía no. No sé. O sea. Con ciertas reservas. Debería usar. ¿No? A ver. Puede fallar. Sin embargo. Esta versión ya está revisada. Y todo. En teoría. Debería funcionar. Entonces. Tengo yo. Una librería personal. Que le hemos llamado. Del proyecto. Y ya he grabado algunas cosas. Por ejemplo. De Hantajaru. Tengo a Hantajaru. Por ejemplo. Este. Como geometría. Y la puedo traer. A ver si la traje o no la traje. Ah. Creo que está borrada. El archivo original. De donde viene. Está borrada. Me parece. Ya. Pero tengo el RIG. Tengo. Si. Estos son RIG. Son poses. Y estos son materiales. ¿No? Los materiales. Que me muestre todo. All. ¿No? All es todo. Me muestra. All. Todo. Todo mezclado. Todos los assets. Cada uno de estos son assets. Pero los podemos agrupar. Por sus categorías. ¿No? Materiales. Que creo que acá. No sé si no salen. O no están puestos. Es cuestión de organizar. Es como organizar tu carpeta. Las poses si están. A ver en APU. ¿Qué hay? No. No hay nada. Entonces. Lo que voy a hacer. Es. Esto. Delete categoría. No. Así de simple. Y peligroso. Es borrar una categoría. Porque puedo borrar. Toda mi librería. Todavía se está trabajando. En alert. Y todo eso. Ok. Entonces. Lo que necesito. Es generar primero. Mi librería. Mi librería de fonemas. Y solamente creo que voy a. Me va a dar el tiempo. Para atender. Los fonemas. Entonces. No lo voy a hacer. En este archivo. Que es el archivo de animación. Lo voy a hacer. En otro archivo. General. General. Listo. Y aquí vamos a traer al personaje. Voy a traer. Con un link. Al Apu. Acá está. Ya está el proyecto. Este es el archivo. A ver dónde está. Acá está. Este es el archivo. Que tiene el rig. Pongo link. Y que me traiga la colección. El Apu. Creo que no se está viendo. Lo voy a hacer acá. Creo que no se vio en el video. Por si acaso lo hago acá. ¿Dónde está? Fiberbrowser. File link. Ah no. Igual no se ve. No importa. Apu. Ahí está. Temeline. Tres de viewport. Ya. Ahí está. Ya. Perfecto. Lo primero que voy a hacer. Este es un archivo referencial. Es un link. Ya. No es un archivo editable. Acá no puedo editar nada. Más que. Animar al personaje. Pero para animarlo. Tengo que activar el rig. Entonces voy a objeto. As. Relations. Make library override. Convertirlo. Y ya está. Ahora ya puedo acceder a los controles del rig. Ya puedo ahora. Acceder a los controles del rig. Listo. Voy a acomodar la cámara. La voy a poner enfrente. A ver. Cero. Rotación de cámara. Cero. Acá. Acá. Noventa. Y. Un poquito atrás. Un poquito arriba. A ver. La cámara. Quiero que. Ah. Y la cámara la voy a hacer cuadrada. Ya. Ahora explico por qué. Mil. No. Menos. Quinientos. Por quinientos. Ahí está. Ah. Y le voy a quitar. Tiene mucha perspectiva. Esta cámara. Vamos a la cámara. Un lente de. Un lente de ochenta milímetros. Deja a ver. Un tele. Quiero grabar el rostro. Un poquito más cerca. El rostro. Porque esto me va a salir como miniaturas. Y me interesa ver el rostro. Listo. Esta cámara. No la veo. Está bloqueada. Para no tocarla. Y ahora. Seguro este muñeco. Y le voy a prender el subdivisión. Pero en qué modo. Dijimos. En. Modo uno. Un nivel de subdivisión. Y el bebel prendido. Para que me muestre un poco más. Las formas finales. ¿No? Listo. Con esto. Y prendo a pago. Los elementos. Los overlays. Si los quiero. Los necesito. Ok. Entonces ya. Este archivo. En este archivo. Voy a crear. Mis fonemas. Entonces. Ahora. Primero voy a grabar. Fonemas. A ver. Listo. Entonces. Lo primero que tengo que hacer. Para usar el asset browser. Es. Crear una librería. En donde poner. Es como crear la carpeta matriz. Donde voy a crear. Voy a poner mis. Mis poses. ¿No? Puedo tener una carpeta. General. De todos los proyectos. De la historia. Y poner ahí. Todos mis proyectos. Pero es mezclar. A veces. ¿No? O sea. Puedo poner. No. File browser. Asset browser. ¿Ya? Y esto se divide así. En archivo actual. O sea. Este archivo. Que es lo que contiene. El current file. No tiene nada. O. Mi librería personal. Que yo ya he creado. Para Hantajaru. Que todavía está vacía. Solamente tiene. Estas poses. Y como ven. Puedo abrirlo. En cualquier archivo. ¿No? Se demora un poco. En cargar. Una vez que. Ahora si lo lleno de materiales. Lleno de cosas. Va a cargar. Demorar mucho más. ¿No? Sigue existiendo esto. Esto lo voy a borrar. Esto lo voy a borrar. Creo que está vacío. Hasta donde se está vacío. Le he puesto más bien más. De LED. Listo. Otra vez. Borrar es tan fácil. Como clic derecho. ¿No? Y borrar. Y no te avisa. Porque eso tiene contenido. Y puede. Por error. Puedo borrarlo. Y se fue todo mi contenido. ¿No? Eso es peligroso. Todavía se está trabajando. En las alertas. De. De confirmación. Ok. Para crear. Un nueva. Una nueva categoría. Aquí. Perdón. Una nueva. Un nuevo directorio. Tengo que ir. Al. Propiedad. Propiedades del archivo. ¿Dónde está? Properties. No. Propiedades. Este. Preferences. Perdón. Ya. En las preferencias del archivo. Lo hago acá. Porque. La ventana flotante. Creo que no. No la visualizo. Y. Acá donde ponemos addons. Y todo. ¿No? Nos vamos al. Al penúltimo. O el último. Five paths. Y acá está. Hunter. Que es el que. Yo he creado. Y la dirección. Donde. Donde ubicar. Los. La librería. ¿No? Voy a crear una nueva. Más. Y le voy a decir. Decir que sale. La que de este directorio. Este es el directorio del proyecto. Un museo que estoy trabajando. Y que agarre de acá. Que en estas carpetas. Busque los assets. Que crearé. En realidad las voy a crear acá. Pero bueno. Ya por costumbre. Voy a agarrar. Como raíz del proyecto. El proyecto principal. Igual no va a haber más. ¿No? Add asset library. Y listo. Está el directorio. Y le voy a poner. Listo. Entonces ya tengo dos. Librerías. De donde sacar. Acet. Esto lo tengo que grabar. Save preference. Y ahora en cualquier archivo que abra. Me van a salir. Estas dos librerías. ¿No? Listo. Eso ha sido preferencia. De usuario. No. No tiene nada que ver con este archivo. Entonces. Ahora. Quiero. Quiero hacer. Este. Un fonema. Por ejemplo. La letra A. ¿No? Y como hemos visto. Digamos. La letra. Letra A. ¿No? A, E, I. La podemos usar para todas esas. Para todas esas. Expresiones. Ahora sí. Entro al rig. Voy a borrar. No. Sí. Estoy viendo los controles. De. Face. Torso. No necesito verlo. Tampoco necesito ver los dedos. Ni los pies. Ni las manos de los pies. Ni menos la raíz. Solamente estoy viendo. Face y Face Primario. Primero Face. Face y Face Primario. Estos dos. Nada más. Listo. Es sencillo. Voy a. Bueno. Creo que este personaje ya. Fue modelo. O sea. Está modelado con la boca abierta. O sea. La A. Ya es como que. Es esto. Simplemente voy a. Y por si acaso. Voy a grabar acá las posturas. Para no perderlas. O sea. Voy a mover el tiempo. Para hacer mis. Mi. Mi. Ponemas. A ver. Esta es mi letra A. Ya. A ver. Que sea un poco más como tipo sonrisa. A ver. Solamente. La boca. Los ojos lo voy a hacer en otra categoría. en otra categoría ya con vos ojos listo, en la boca si voy a incluir la nariz un poquito a ver, que levante la nariz, ya, esa es la A entonces a todos los controles voy a hacerlo a todos ya que todos ellos tengan no, 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 solamente la boca no quiero que los ojos tengan que agarren animación solamente esto que es pómulo los pómulos si van con la boca aunque este no es el pómulo, este es el la cien, este de acá es el pómulo hasta los pómulos, nada pómulos y nariz todo esto que sea parte de la librería podré ocultar esto, a ver, vamos a ver si podemos ocultar H, se fueron, si, así ya no los toco por error al G a ver, al H para desocultar o control Z para estos controles no quiero que tengan llave los voy a hacer aparte que no tengan llavecita ah, no tienen oh, oh, creo que hay un error salva salva la erva, tengo que revisar si el RIG tiene llave no tiene llavecita eh, eh, ponemos antes, antes de que pase el RIG voy a ver si tiene llavecita, no debería tener no está en timelinecita, ah, tiene una llavecita ya, esto no debería estar ya, vamos a seleccionar todo y borramos y por si acaso voy a prender todos los controles, a ver por eso no podía borrar el, la, 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 la llave listo no hay más llavecita ya, todos los tweaks los voy a apagar listo eh FK de las patas IK de las manos pinja ley secundaria tampoco ya, por defecto que esté así sin llaves salvado porque este RIG va a estar va a ser usado en otras en otros archivos entonces esa llave no debería listo había un error ahí entonces regreso a mi archivo de fonemas y ya no está la llave había una llavecita acá imborrable porque ya venía con el archivo entonces ahora sí a ver estos controles a chau con H se ocultan estos de acá no los voy a animar aquí hay un problema al G listo que vuelvan a su opuesto de original H el screencast lo voy a poner listo ahí salen los los comandos ya solamente estos fonemas ah son las orejas también H listo ya está solo voy a trabajar con estos controles y a estos controles sí les voy a poner llave y location y rotation sí location y rotation ahí está ahora sí tienen una llavecita no sé si sí estaban acomodadas o sí estos son los controles de los dientes y voy a darle voy a darle algo de asimetría a ver a la boca para que no sea tan monótona A esta es la A estos de acá estos de acá son los párpados deberían ser ocultos y no deberían tener llave de LED estos dos son los párpados si no me equivoco son los párpados sí son los párpados H ya a ver ahora sí entonces ¿cómo grabo esta pose? la quiero en mi en mi en mi en mi asset en mi asset browser ¿ya? entonces acá por defecto me está leyendo Hanta no voy a usar Hanta quiero usar el segundo directorio que es app está vacío el segundo directorio hay un directorio que se llama carazap lo voy a eliminar lo grabo mejor así hubo una carpeta no carazap y acá voy a poner este catálogo rename este boca o bocas listo entonces salvamos todo esto ya se fue el asterisco ahora lo que tengo que hacer es ir aquí en appu listo a ver ¿cómo es esto? a ver déjenme ver acá a ver vamos a checar un poco la ventana ¿ya? aquí en este tab el sidebar ¿no? donde está el item to view al final está el panel de post library animation este es un add-on también que hay que activar se encuentra en las preferencias add-on vamos a poner post-c animation post-lib library ¿no? esto lo tengo activado y cuando lo activamos aparece aquí cuando lo desactivamos desaparece ¿no? entonces tiene que estar activado y grabado entonces ahora puedo usar ese add-on creo que no se vio eso pero no importa está buscan el add-on este pose library y los tienen listo ahora sale aquí en animation y ese me va a permitir crear los assets entonces selecciono los controles los controles que quiero por si acaso le voy a poner llavecita otra vez elijo el directorio donde donde quiero crearlo current file a ver si puedo voler acá en appu a ver a ver a ver si me sale porque a veces no me sale y estoy en directorio appu a ver post-lib library crear una nueva opción contiene seleccion marcar asset desactivado asset browser ah el asset browser tiene que estar en current file listo y ahí si me permite grabar la pose esta pose se va a grabar en el current file la lista va a buscar entre los archivos que hay en cada archivo y los va me los va a representar luego entonces ya está en el current file pongo crear pose asset y ahí me ha creado la primera ric apu le vamos a poner otro nombre a rename donde lo puedo cambiar creo que acá sí acá está name no vamos a ponerle a la letra a no de hecho a e i no a aceptar a comas e i no a ver si acepta comas no sé sí si acepta comas grabo y listo me paso a otro frame para que no no perder esta a por si quiero editarla nuevamente ahora que boca hacemos a ver a ver si puedo minimo maximizar mi área la b la b la b la m la p a ver movemos este a ver al g a pongo a todo le pongo al r al r al g y vamos la b la b que cierra cerrando la mandíbula así que cierra la mandíbula este personaje es medio raro porque fue modelado con la boca abierta así que cerrar la mandíbula es como deformar un poco la boca entonces voy a voy a rotarla ah voy a poner auto aquí para que me grabe ese movimiento ahí y ahora con estos controles ayuda a cerrar esta boca no Y ya, después de haber una roca. Sí, sí. No voy a mover esos controles A ver un poquito Por eso se modela con la boca en neutro ¿No? Para que Ahorita por defecto la boca está abierta Pero bueno, ahí está Entonces, esta postura Toda esta postura Vamos a bajar la nariz A ver un poquito De repente ayuda Listo Toda esta postura Podemos activar los controles Los controles secundarios Tiene controles para boca No, no tiene Tiene cachetes Lengua Y de párpados No, no me sirve Listo Ya, a todos estos controles Llavesita Rotación, ya está Y nos vamos a Aca 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 Y le ponemos Crear Pose Y ya está Lo ha creado Aca Rig Apu Entonces Aca Aca En la librería Le cambiamos Aca Le ponemos B M P Listo Ya está Ya tengo dos poses De la boca Y así A ver Lo más importante Lo que tampoco es que La A Le voy a otro A otro tiempo Para Que me queden grabadas Esas posturas Por si quiero Volver a editarlas Al menos ya las tengo Grabadas La F La F Vamos a poner Aca A ver Si de repente Rotando la mandíbula Un poquito Esto lo subimos Lo volvemos a su sitio Esto también A su sitio Con ALG Para resetear La posición ALG No se obtenía cambios La F A ver Y que sea el diente El que suba Y ahí está Y ahí falta arreglar la textura Listo Algunas variaciones Así Para La F Ya Listo Todo esto Tiene llave Y esto Se va a llamar Creamos Una pose Que va a salir Con el nombre De Rehapu Y en Rehapu En el Enlace Browser Le cambiamos La F La F D Listo Y así Y así A ver Qué más hay Creo que podemos hacerla Ah ya está La C D G Todas esas Hola Nubia ¿Cómo estás? Al G Al G Al E Al Ahí está Vamos a Rosetear Rosetear Todo esto Al Al G Y ahí está Ya Para esta Vamos a Rotar Un poquito La mandíbula Y subir Los dientes La C La C Tiene más Abiertos Los cachetes Entonces Vamos a Abrir Esto Un poco La C C No Una sonrisa Falsa A ver Si Con este Controlcito Lo Estiramos Un poquito Los costados Este control Que hace Controla La Ventón Ya le damos Algo Un poquito Un poquito C Un poco De asimetría Nunca está De más Para que no Sacan Todo Robótico Ahí está C Entonces Todo esto Por si acaso Le hago una llave Y Le hacemos Este Lo que Creamos Aquí Crear pose En En el plugin Y acá Tiene una nueva Cara Que se Encuentra Aquí Se llama Rich Apple Le voy a Llamar C D Que La key Esa es la key En inglés No La key Creo que va Con la letra A Si La key Debería ir Con la letra Key Esa es key No No la key No la key N N La N Si N R También Que se incluya R R N R S También La S T La T Creo que va Con No se parece a la C C T No Si Si se parece Ya está No va a ser tan Minuciosa Tampoco No X X La X Es más como una I X Y No Z Si Este es el C ¿No? El C en inglés Pero Z Se parece a la A Entonces hasta la X Y X Y Y hasta Todos esos son La K La Z La vamos a poner En la primera A E Y La K R Y la Z Y la Z Sa Cuando dice sa C Si Si La ponemos en la A Ya está Igual todo eso se puede corregir ¿No? Listo La U Ahí está Volvemos todo a su sitio Al G Al R La U Se parece a la Vamos a hacer La U Y la O ¿No? La U La U Esos dientes No están bien Esquiñados La U La U La U La U Uy no ¿Qué estoy haciendo? Estoy editando La U 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 La pose Yo la tengo grabada La ¿Cuál es la última que hice? La FB No Hice la C La C Le pongo esto Y le pongo Apply Y ya está Recuperé mi pose Ahora me voy al cuadro 40 Y ponemos otra vez Y aquí vamos a poner La U Y aquí vamos a poner la A A E I O U La U La U no tiene movimiento de mandíbulo La U Como que no No tiene movimiento de mandíbulo De labio A U Un poquito Podría cerrar A Y vamos a cerrarla un poquito Si la A ya está abierta Vamos a cerrar un poco La mandíbula Listo Este control Lo vamos a rotar un poco Para asegurarme Que mi rotación Salga bien Me voy a poner En vista frontal Mi cámara Está encuadrada Solo al rostro Por eso me salen Las miniaturas Ahí Estas miniaturas Pueden ser reemplazadas Por defecto Ahora Me sale todo gris Pero Pero Podemos Este Cargar un render Aquí Y reemplazar Esto por un render Y Si tengo las poses Puedo Pongo las poses Grabadas Puedo renderizar Estos cuadros Y sacar Una versión Pintada Digamos esta Pero no la tengo Iluminada Así que Lo dejo ahí Ya Esta es la U Estos dientes Están muy Males Genial Igual Es algo Que también Se puede arreglar Entonces Todo esto Creo que Ya tiene llave Igual Rotación Y todo Esto Y le ponemos Animation Crear Pose Asset Se creo aquí Pero acá Yo no puedo cambiar El nombre Acá en Edit Source Se lleva aquí Listo Esto se llama U Listo Vamos grabando Cdg Este de acá Lo voy a pasar Por alto Por alto Se parece Mucho a esta L La L Tiene una lengua Levantada Se parece Mucho a la Cg Toda esta Voy a reciclarla Simplemente Voy aquí A esta Y le pongo Apply Y listo Ya la tengo El asunto Está en que Mi lengua Creo que no está No tengo la lengua Ahí Pero No sé Lo podemos poner Acá Lo único que voy a hacer Es bajarle los pies Ya L Es como una sonrisa L Mira que salga La lengua Ya esto Que sea La L Pues Animation Crear post Y acá está Donde está Reach Up Voy a ponerle L Listo La O Y acá también Voy a reciclar La U Que es esta La vamos a poner Vamos a aplicar No, no, no Control Z Creo que perdí Otra post Esta es la U Ah, la L No, no la chanqué Acá Aplicar La U Y vamos a Transformarla en O La O Tiene un O Un movimiento Mandíbulo Uy, eso es bien Ya No importa Creo que hay unos Skins aquí Para arreglar Todavía 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 Bien, creo que eso es lo más que puedo conseguir de un nabo. Creo que es muy exagerada mi O, pero... A ver, esto también lo movemos. Lo que puedo hacer es a ver si esto sale como trompita. Sí, ahí está, que salga como una trompita. Ya, y esta es la O. Llave, por si acaso, creamos una nueva pose. Esa le queda como rig apu. Lo busco en el base browser. Y esto se llama O. Listo. Y solo falta la Q. La B doble. Q, Q, Q. No, acá es que, K, Q, I, CO. K, Q, I, CO. Q, Q. No, el nuestro es más como una sonrisa. K, 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 K. Es como más como una sonrisa. Q, Q es también K, Q, I, CO. No, no, es más como una sonrisa. Se parece más a esta. Creo que lo voy a incluir acá. Vamos a poner acá la R, S, T, U. N, R, S, T, U, P, W. N, M, O, P, Q. Acá. Que vaya también aquí. Y W, 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 W. Ya, la W no se usa mucho. Varia, ¿no? W, 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 W. Suena, está repartida. De la O. Y la cosa es que nosotros vamos a buscar la, la, el R, la boca que necesite. Listo. Entonces, ahora lo único que tengo que hacer es grabar este archivo. Y vamos a, en Karazapu vamos a crear una nueva. que se va a llamar Ojos. ¿No? Salvamos. Y ya. y estos controles ya no los vamos a usar. Vamos a aprender los controles primarios, 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 pero al H. Ahí están para que aparezcan estos. Y todos estos los vamos a ocultar. Y en esta categoría vamos a usar Ojos. Y en Ojos sí tengo controles tradicionales de párpados, de espejas. Ah, que había unos controles más para la boca, pero que no usé. Bueno, no importa. Pero los voy a ocultar ahí. H, para no hacerle llave sin querer. Estos son controles de nariz. Nariz no voy a agruparlas con los ojos. Listo. ¿Esto qué son? Controles de oreja. No existen. Estos no están moviendo nada. ¿Esto qué son? ¿Esto qué son? Listo, con estos controles, nada más. Me voy al cuadro 70 donde no hay ninguna llave. Llave con I locación y rotación. Listo. Y vamos a poner solamente quiero parpadeo. Nada más. Sí, solo parpadeo y ceja. Entonces, vamos a bajar el ojo. Entonces, vamos a bajar el ojo. A ver, me apoyo con estos controles para que termine de cerrar. listo. pestañeo. Pestañeo. Bueno, cada vez que siempre pestañeamos un poquito como que baja la ceja, ¿no? Ligeramente. Pestañeo. No. Testañeo. 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 Veloz. Listo Esos controles que se quedan Mueven la La frente Pero no los vamos a usar No los vamos a usar A ver este que hace No Todos ellos No los vamos a usar Así que Le borramos La llavecita Sacamos Y lo escondemos Listo La quedo con la boca abierta Pero como no estoy grabando la boca Ah, pero me va a salir la miniatura Con la boca Claro Ya, ahorita lo dejo Me va a salir la miniatura Con la boca O lo que puedo hacer es Creo que es más simple Outliner No, sí, Outliner Outliner Voy a crear otra camarita Shift Shift D Ah, pues tengo que salir Modo Ok Shift D Listo, ahí esta camarita Que enfoque los ojos Igual le voy a quitar la boca Ya, solo enfoque los ojos Listo Apagamos estas cámaras Sí, le voy a quitar la boca Igual Add H A ver Tengo que hacer Add H Dentro del Modo Post Y ahora sí Add H Y ahí aparecieron Todos los que oculté Y que voy a volver a ocultar Vamos a ver Empezando por todos ellos H H H Todos ellos Los sellos Debería tener Add H Add H Add H Y Add H Mmm Como no he probado Si esta llave se graba Probablemente cuando Pestañee También ponga la boca No lo sé Creo que no se graba Lo podemos verificar Lo podemos verificar A ver por si acaso Le hacemos Le hacemos esto Bien Que salga así Con la boca torcida Voy a probar Y graba la boca También cuando grabe Los ojos Listo Entonces Estos controles La verdad No los voy a Seleccionar La manera La manera Como grabar Esto es Seleccionando Los controles Que quiero Que salgan En la librería Que son solo estos Estos de la nariz No Listo Solamente los Y esos Los grabamos Como una librería Nueva Otra vez Crear pose Va a salir Con un nombre Riff Apu ¿Dónde está? Acá está Riff Apu Y acá lo vemos Está en la Que le vamos a poner Esta Neo Le voy a poner O blink ¿No? No le pongo La ñ Ni acento Tildes Porque Pueden generar Errores Ni caracteres Raros ¿No? Ya Está Está en la Listo Y también Voy a El ojo Abierto El ojo Abierto Me interesa Selecciono Los controles Que quiero Que entren En enlace Bueno Este no quiero Este tampoco Y la nariz Tampoco Solo Los seleccionados Me parece Que se graban En Acet Vamos a poner Crear Acet Aquí Listo Crear Post Y Esta Se llama Abre ojo Y esta que se llama Cierra ojo Podría poner Molesto Feliz Serio Podemos jugar Algo con la ceja De una vez Aquí estamos Algo con la ceja Aunque Estas cejas No Están funcionando Del todo Del todo Bien Si no están funcionando No están bien Esquineadas Si Está bien No Nada Están funcionando Si no están funcionando Ya, con eso es suficiente. Igual la animación está muy bien. No tengo tiempo para pulirla mucho, solo con esas posturas. Esta solo va a seleccionar las cejas, que es lo único que moví. Y eso lo grabamos como una nueva post. Esta post se va a llamar, ceja baja. Listo. Y vamos a poner una con ceja arriba. Al G, al R. Para que complete la sorpresa. Listo, una sorpresa. Todos estos controles. Ah, voy a ayudarle con estos controles. Listo. Y este es el último que vamos a hacer. Acá sale Rijapu y le cambiamos ceja arriba. Ahí está. Ceja baja, ceja arriba, cierro ojo, abre ojo. Listo. En la categoría ojos. En bocas tengo todas estas bocas. Entonces esto ya está. Y solo quería probar si cuando le pongo la cara neutra. Aquí. Y me voy a, digamos, cejas en ojos. Aplico este rostro. Ceja, le pongo apply. Ceja baja. Quiero ver si le hizo llave a esto. No, no le hizo llave. A los ojos. No, no le hizo llave. Funciona bien. Solo lo seleccionado, lo que tengo seleccionado, lo convierte en asset. A ver. Probamos, probamos cada uno de los casetes. Abre ojo. Primero cierra ojo, ¿no? Cierra ojo. Apply. Ya. Abre ojo. Deja arriba. Apply. Deja baja. Apply. Listo. Debería tener una cara neutra. Debería tener una cara neutra. Debería tener una cara neutra. Sí, voy a hacer esto. Una cara neutra. Una, una setma. Al r, al g. Cuando están haciendo al r, al g, hago mi neutra. Y ya. ¿Dónde está ahí? Listo. Para neutra. Así, así puedo ir a cualquier lado. Apply. Y si quiero para neutra, apply. Listo. Me voy a bocas. Y pruebo. A ver. La u. A ver si solamente hace el. Ahí está. La o. La l. Y la boca están todas bien. Listo. Estamos listos. Entonces me voy acá. Le pongo neutro todo. Cara neutra. Ya está. Este archivo solamente ha sido un archivo de referencia. En la que me sirvió para generar mi librería. Esto ya no me sirve. Esta. Yo tampoco. Solamente me interesa. El. 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 Estos. Esta librería. Sí. Seis. Y listo. Estas caras. Estas caras. Estas caras. Estas caras están con un lapicito de editable. Significa que en este archivo se pueden editar estas caras. Por si acaso. Además. Las he grabado en distintos tiempos. Para más o menos tenerlas ahí. En el archivo. Y de esa manera. Editarlas. Por. Algunas circunstancias. Listo. Cuando cree. Me vaya a un archivo nuevo. Por ejemplo. Este archivo. Lo vamos. Nao. Donde el personaje se está moviendo. social. Perdón. Contexto. J codifico. Esa隻 zapewn el reed. Ve En esta prueba. Yo si el personaje se estaba moviendo. Se multiplicó. D Double media. Abrir el AssetDraw Entonces en este archivo no hay Asset, en este current file no hay Bocas, ojos, no hay nada Pero en la librería Apu Ahí sí hay Y ahí están en bocas y ojos están Listo Y ahora sí Bueno, solamente voy a hacer la ola Y ahí acabo Esto ya lo haré mañana Hola Acompáñame a una gran aventura por María Casa Ya, entonces Solo voy a animar la ola A ver, nos acercamos Ya Vamos a hacer primero Quiero ver los controles Están apagados los Bonds Están apagados los Bonds Porque no veo los Bonds Lo voy a esperar si lo veo Los Bonds no los veo Ahí está Ahí está Ya Y Voy a activar que me muestre los Base Primarios Secundarios Ya también Listo Ya hemos verificado que cuando aplico una de estas poses Entonces, solo se le hace la llave A lo que estaba seleccionado Entonces, voy Lo primero que voy a hacer es Que este personaje Este de espalda Con la boca cerrada Que se Apply Entonces, a ver Verifico Si está todo bien Tiene llave Ok Y ahora sí Que se vaya la cámara Y de la boca cerrada Ya 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 A partir de aquí Debería estar la boca cerrada No podemos mover esto A ver Presionamos todo Y cuadra Y cuadra Este Ya no importa Voy Voy a Voy a irme O O O Apply Voy a quitar Los Las demás Torsos Mano Led Todo eso No quiero ver Listo Uy Hay una mano Que todavía se ve Ya Ahora sí Todos ellos A este control del ojo Lo voy a ocultar Ahora sí Estos controles de la oreja también lo voy a ocultar solamente para que no me molesten visualmente Porque esos no existen Porque esos no existen Listo Entonces ahora sí ¿Dónde comienza a hablar? Ya Entonces esta pose de la boca cerrada que esté aquí en el 85 ¿Dónde voy a animar? Desde el 85 Hasta El 100 Nada más Ya A ver si ponemos una camarita aquí O Aquí ponemos una camarita Ahí está Ahí está Col Col La L Apply Y termina con una A Apply Y esa A que se vaya cerrando por aquí que pierde potencia entonces le ponemos la A pero no en todo su valor a eso tenemos el interactive blend entonces pongo interactive blend ¿cómo funciona esto? a ver ¿cómo funciona esto? interactive blend seleccionar ahí está a ver ¿qué pasa? ¿cómo? ¿cómo es esto? interactive blend aquí está toda la aplicada voy a ponerle neutra la cara neutra voy a ponerle la tengo que ponerle cara neutra cara neutra apply y ahora me voy a la letra A interactive blend ahí le digo cuánta A quiero ahí solo disminuirle para que cierre un poco ahí está hola y por acá que cierre ¿no? aplicar o la neutra a lo mejor mejor la neutra está acá la neutra sí pero esa cara tiene la boca abierta voy a poner la BMP aplicar ahí está vemos hola acompáñame hola y listo va por ahí ¿no? entonces de esta manera podemos animar un poco más rápido sobre eso podemos hacer ajustes en los controles mover acá mismo el archivo acá por ejemplo le hago llave a la BMP le hago llave apply y ahora abrimos la boca aquí con interactivo puedo decirle cuánto de A quiero ponerle la totalidad A ahí está A acompáñame A A O O O apply y la M y la M sostenida duplico la llave más que nada pa pa ña baña otra A otra A un cerrado de boca una E este la E es más más cerrada así que le puedo poner interactivo ¿no? es más abierta y más cerrada acompáñame ahí acompáñame a una gran aventura sostenemos un poco la E a ver otra vez apply pero más cerrada no la apply y ya está y la app total la app a una gran aventura scrubbing está prendido scrubbing, perdón está prendido para que haga el el audio mientras hago, ¿no? mientras corro si quieren escucharlo solamente activan acá scrubbing scrubbing grabamos ahora me lo pongo en otro nombre ¿qué pasa? ya va la u apply esa u la aplicamos otra vez la A y ahora cerramos un poco interactivo ahí está ahí está a la plan la letra A ground ahí está otra vez la A aplicada y que cierre que cierre un poco la boca ahí está no del todo y eso está muy muy cerca vamos a separarnos y bueno hasta aquí hasta aquí este video porque realmente tengo que hacer toda esta parte pero es básicamente hola acompáñame a una gran aventura por varia casa y vamos ajustando por ahí después algunos controles y con eso es todo voy a ponerle que me muestre la textura pongo salvar acompáñame hola acompáñame a una gran aventura por varia casa bueno ahí el render hace que sea todo más lento listo ahí queda grabada bueno eso es todo y y y y y y y y